Oye, y fíjate nada más que, bueno, pues hemos hablado y tú la vez pasada platicábamos un poquito de que ya me decías que ya se había dado el encuentro entre Angélica Vale y Wendy Guevara. Y yo te decía, oye, no, pero todavía no se sucede. Y resultó que no, que lo soñé. Eres pitoniza, ya sabes, eres pitoniza. Entonces, ahora sí, ya hubo pues este famoso encuentro, porque pues hay que platicarle a la gente que Wendy Guevara se puso el nombre precisamente de Wendy Nayeli por el personaje que hacía Angélica Vale en la telenovela, en Amigas y Rivales. Entonces, ahí es donde ella pues se emociona. Dice que era fanática de la telenovela. Entonces, mira, ahí tenemos precisamente las imágenes. Teníamos esas imágenes. Estoy segura que yo había visto ya la imagen. O sea, no sé qué decirte, te lo juro. Así como dices que Juan Gabriel está vivo, pues así, así viste estas imágenes. No, pero a estas sí las había visto y al otro no lo he visto. Bueno, poco a poco, poco a poco. Oye, ¿pero qué te parece si vemos lo que dijeron Angélica Vale y precisamente Wendy de este encuentro? Pues ahí está cuando se juntan, ¿no? Ay, me cae bien, Wendy. Cuando se juntan. Oye, y precisamente ayer Wendy Guevara tuvo este primer show aquí muy cerquita de donde grabamos de la XCW, en el Teatro Metropolitan. No lo puedo creer. Pues es que yo, mira, ahí está precisamente. No lo puedo creer. Esas imágenes las grabé antes de llegar aquí precisamente a la grabación. Mira, oye, pero qué sorprendente, ¿no? El nombre de Wendy Guevara ahí en el Teatro Metropolitan. Porque hemos visto, pues, de muchísimos artistas. Todos los artistas que van comenzando se presentan y es como un logro. Mira, toda la gente ahí estaba precisamente comprando boletos. No, bueno, pero Metropolitan es muy picudo. No es nada más los que van empezando. Claro. O sea, no sé, un artista del tamaño de Diego Torres se presenta ahí. Sí, no, bueno. Bueno, Jorge Drechler se presenta ahí. Pablo Alborán también estuvo haciendo conciertos ahí. Que son grandes, pero no necesitan o no pueden llenar todavía o la arena o el auditorio, ¿no? Entonces van al Teatro Metropolitan. Lo que sí fue sorprendente es que lo anunciaron una semana antes. ¿Kika Edgar estuvo hace poco ahí o no? ¿Quién fue el que estuvo? No, Kika Edgar estuvo en el Lunario. ¿Quién fue el Metropolitano? No sé. Bueno, no sé. Pero, bueno, yo he visto a Yair, haz de cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo. Entonces, qué raro. Wendy Guevara en el Metropolitano. Le costó trabajo, ¿eh? Le costó trabajo. No sé si al final a lo mejor hayan... Pues, obviamente ayer fue jueves de dos por uno. Y entonces a lo mejor ahí vendieron los boletos un poco más fácil, más rápido. Pero sí, creo que sí tendrían que irse con... Pero siento, exacto, que le están aventando como a la boca del lobo porque es difícil llenar el Metropolitano. Como les digo, es un teatro importante. No es ahí cualquier lugar. Entonces, claro, no llena así. No llenó. Pues, ¿cómo va a llenar, hombre? Yo creo que no la deberían de exponer tan rápido. Mejor a un lugar más chiquito. Poco a poquito. Y entonces se quedó la gente afuera porque el lugar era más chiquito y porque... Entonces estaba a reventarse con la gente afuera. Es diferente a un teatro no, no, no. Y no fue nadie. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, pues ahí ojalá... Felicidades, Wendy. Ojalá pongan atención ahí la gente que la está manejando. Yo sí la admiro un montón y ojalá que le vaya bien y no se aloquen. Sí. Y ya está confirmado que va a estar en la telenovela de Juan Osorio. Con Nicola. Con Nicola. Entonces, bueno, también ojalá tome clases para que no la avienten ahí como... Oye, que no lo hace mal. Él ha estado viendo en la serie Ella soy yo. Ajá. Que lo me atreví. Y sale mucho. Sí. Y no sale haciendo lo mismo diario porque en todas las escenas nomás van todas las prostitutas como caminando así y Gloria va entre la bola entre ellas platicando y caminando y no sé qué. Diario es la misma escena. Pero bien, muy natural. Ahí yo creo que también le salió natural porque al final ahí no había pues ni siquiera tomado clases de actuación. Ahora sí parece ser que sí le van a dar clases de actuación. Pero ahorita que hablábamos de Angélica Vale pues Vaselina va a celebrar 50 representaciones este domingo. Ya ves que, bueno, pues han tenido como pocas fechas o pocas funciones. Por eso son 50. Ah, no, pero son 100 mil espectadores. 100 mil espectadores, exacto. Van a estar Flans y Pandora que son las madrinas de esta... Pues también como grupos contemporáneos, de pronto de Tibiriche. Y, bueno, pues también Angélica Vale y Daniela Romo, ellas hicieron, se juntaron para hacer un dueto precisamente para celebrar los 30 años del canal Telenovelas. Así que, ¿qué dice Daniela Romo al respecto? Chequen esto. Lo celebramos con más que gran gusto y agradecimiento porque honra a un género que para todos ha sido un sustento. Claro. Y ha sido también sustento de nuestra imagen y hemos tenido la fortuna de que esto que inició hace tanto tiempo, o sea, si tú te piensas desde doña Silvia Derbez y te acuerdas de todas las personas que crecieron aquí como nosotras, que crecimos en los foros, que pues aquí hicimos nuestra carrera, ¿no? Pero... Y bueno, yo no solamente en las telenovelas, pero al fin y al cabo es como honrar a todas esas personas, a todos esos actores y actrices que dieron todo por las telenovelas. ¡Qué maravilla! Oye, ahorita que veía a Graciela, el mundo de juguete, Graciela sale haciendo un extra porque ni siquiera tiene diálogos ni nada. También en la serie, ¿no? Gloria Trevi. Sí, sí, sí. Sale de fotógrafa, se supone que el representante le dice a Gloria, te tienes que hacer unas fotos para que vayas a ofrecerte a las disqueras y no sé qué. Y entonces la fotógrafa es Graciela Mauri, que sale con el pelo todo así, todo loco, y nada más sale eso, tomando el foto, diciéndole, voltea para acá, voltea para acá, es lo único que dice, y le toma fotos, pero nada, no hay ninguna otra actuación. No tiene text, sombra cuatro. Exacto, salió ahí haciendo como un camellito que me cae rete bien la Graciela Mauri. ¿Qué tal amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Mi Cable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Se lo pierdan.